Hola Mojiwaras, bienvenidos al canal Anime Hit en el que navegaremos por el mundo de One Piece. Hoy continuando con los videos de One Piece, retrocederemos un poco y hablaremos de Shanks en Marineford. Shanks es el yonko más joven y el único que aún no ha sido derrotado entre los yonkos originales. Durante el pasado, tomó muchas decisiones difíciles que cambiaron el curso de la historia de One Piece. Shanks hizo todo lo posible para evitar que ocurrieran conflictos importantes, pero él no podía evitarlos a pesar de que quería. Durante el conflicto en Marineford, fue el momento donde Shanks tuvo más protagonismo. Él trató de detener un gran conflicto en el cual él no era parte, pero quería pelear y detenerlo. Al fin y al cabo, fue un conflicto que ocasionó a varios piratas y marinos a perder la vida durante este enfrentamiento. En el video de hoy vamos a hablar sobre el gran papel que jugó Shanks en este arco de Marineford. Como las acciones de Shanks podrían haber evitado que este conflicto se extendiera aún más, lo que podría causar que muchos más piratas y marinos perdieran la vida. Ya cuento con tu like, suscripción si no estás suscrito, con tu comentario diciendo lo que piensas del video y comparte el video con amigos para ayudar al canal. Sin más, vamos al video. Muchachos, incluso antes del comienzo de este gran conflicto que sucedió entre algunos de los piratas más grandes del mundo y la alianza de la armada, Shanks tenía la sensación de que algo grande y peligroso se avecinaba. Shanks siente que le dolían las cicatrices en el ojo izquierdo, por lo que este mal presentimiento que tenía estaría relacionado con Marshall D. Teach. Como Shanks sabía que Teach podría estar involucrado en algo peligroso, va a Newgate ya que sabía que Ace estaba detrás de Teach para capturarlo debido a su traición. Shanks va solo al barco de Edward Newgate mientras usa su haoshoku haki para hacer que los débiles piratas de la tripulación de Newgate se desmayen temporalmente para no interferir con la conversación entre él y el otro Yonko. Durante su conversación amistosa, Shanks le pide a Newgate que le pida a Ace que regrese a su barco, ya que Teach ha reunido a piratas demasiado fuertes para luchar a su lado. Si Ace persistía en buscar a Teach, esto podría ser peligroso para su vida, ya que Teach era un hombre peligroso. Fue responsable de dejar cicatrices en la cara de Shanks en un momento en que no estaba distraído. Teach atacó directamente a Shanks y logró infligir esa herida en su rostro, algo que convierte a Teach en un personaje muy inteligente y ágil porque ningún otro pirata ha logrado hacer algo similar al cuerpo de Shanks. Sin embargo, Newgate se niega, diciendo que necesitaba enseñarle a Teach a no traicionar y mucho menos quitarle la vida a un hermano de la tripulación. Este acto suyo fue imperdonable y que no permitiría que este acto suyo quedara impune. Años después descubrimos que Ace en realidad insistió en esa misión. Además, dijo que Shanks era demasiado joven. No podía tratar de guiar las acciones de Newgate ya que el conocimiento de Shanks era el de un niño simple, en comparación con un hombre que ha estado vivo durante muchos años viviendo en conflicto y dolor. Después de que terminaron de beber, ambos agarraron sus espadas y se enfrentaron, causando que las nubes se partieran por la mitad. No sabemos si en realidad hubo una pelea entre ellos o simplemente un choque de espadas amistoso, pero esta conversación entre ellos nunca se dio a conocer al mundo. La predicción de Shanks fue correcta. Ace fue derrotado por Teach, capturado y entregado a la marina para que le quiten la vida en público. Newgate no permitiría que uno de sus hijos perdiera la vida, por lo que junto con sus aliados va a Marineford para iniciar un conflicto entre piratas y marinos. Shanks había previsto este gran enfrentamiento y decidió ir allí. De hecho, incluso llevó a cabo otras pequeñas misiones que cambiaron el rumbo de la batalla de Marineford. Shanks no tenía ninguna razón aparente para querer participar en ese conflicto. Conocía a Ace y sabía que era el hermano de Luffy. Aún así, no tenía una gran conexión con él hasta el punto de mover a su tripulación para tratar de evitar que perdiera la vida. Tampoco perdería con la derrota de uno de los yonkos, pero incluso detuvo a Kaido antes de dirigirse a esa batalla. Y muchos se preguntan si esto no fue para evitar que Luffy terminara saliendo del camino al que estaba destinado. ¿Qué podría pasar si algo le pasara a Ace temiendo que Luffy se fuera de los mares después de perder a su hermano o perder la vida enfrentando a Kaido o a los almirantes que querían pelear? Kaido sabiendo que Newgate iba a Marineford, también va a este lugar para enfrentarse a Newgate. Este evento estaba asustando a muchas personas, porque si hubiera un enfrentamiento entre dos yonkos en Marineford, podría ser devastador. Marineford sería destruido junto con todos los piratas y marinos que se encontraban en ese lugar. Al enterarse de que Kaido se dirigía a Marineford, Shanks junto con sus piratas interceptaron el barco de Kaido, impidiéndole ir a Marineford mientras intentaba evitar una mayor destrucción en Marineford. De alguna manera no revelada, Shanks pudo detener a Kaido y logró regresar, aparentemente en el centro del enfrentamiento entre ellos. Es posible que Shanks lograra cambiar su opinión de manera pacífica, algo muy extraño viniendo de Kaido. Como vimos durante este arco de Wano, él no acepta recibir órdenes de nadie. Kaido es un hombre orgulloso, pasando por encima de cualquiera que intente ponerse frente a él. Muchos se preguntan por qué se retiraría sin siquiera luchar contra Shanks un yonko más joven, por lo que Shanks de alguna manera logró que se retirara, tal vez proporcionando información sobre algo importante, o diciendo que si se enfrentaran, Kaido no llegaría a tiempo para esa batalla. En cualquier caso, Shanks pudo hacer que Kaido retrocediera. Los marinos se enteraron del intento de Kaido de ir a la intercepción de Marineford y Shanks. Todos también tenían miedo, porque si se producía una batalla entre sus dos yonkos, podría ser un hecho histórico. Después de que llega la flota de Newgate a Marineford, comienza el gran conflicto. Vemos que en ambos bandos había personajes muy poderosos. Durante este conflicto se llevaron muchas vidas, pero el personaje que más se destacó en este enfrentamiento fue Newgate. Lo dio todo para salvar a su hijo Ace. Sin importar el dolor que tuvo que pasar, incluso sacrificó su vida para tratar de vengar a Ace después de que perdiera la vida. Pero Teach aparece en esta pelea y le quita la vida a Newgate. Poco después de que tome su poder, logrando ahora usar dos poderes de su fruta del diablo. Algo que deja impresionados a todos los presentes al ser la primera persona en poder usar el poder de dos frutas del diablo al mismo tiempo. Después de que Ace y Newgate perdieran la vida, muchos piratas y marinos luchaban sin más propósito. Este conflicto ya no tenía ningún propósito. Luego vemos a Shanks aparecer repentinamente en Marineford, justo a tiempo para salvar a Kobi de que el almirante Akainu le quitara la vida. Alabando al joven marinero por su determinación, Shanks dijo que Kobi había asegurado los segundos de coraje necesarios para cambiar el destino del mundo con sus valientes palabras antes de lograr meterse en este conflicto para poder detener la batalla. Los marinos notaron la presencia de los otros miembros de los piratas pelirrojos mientras se preguntaban cómo Shanks logró llegar a Marineford tan rápido cuando recibieron la noticia de que estaba luchando contra Kaido en otro lugar del mundo. Algo que también nos dio mucha curiosidad, pero aún no tenemos la información de cómo pudo moverse tan rápido a través de los mares. Hay muchas posibilidades de cómo fue posible, pero ese no es el propósito del video. Después de detener el ataque de Akainu, Shanks le dice a Baggy que le dé el sombrero de paja a Luffy, ya que lo perdió en esta confrontación. Para hacer que su viejo amigo haga eso, Shanks le dice que le daría un mapa del tesoro, pero solo fue engañado. Cuando Lucky Rooks, un miembro de su tripulación, le preguntó si estaba seguro de que no quería entregarle personalmente el sombrero a Luffy después de no haberlo visto durante más de 10 años, Shanks admite que le gustaría, pero no era el momento adecuado para volver a encontrarse, porque Luffy no era lo suficientemente fuerte para cumplir la promesa que se habían hecho el uno al otro, por lo que esperaría un poco más a pesar de que estaba de humor para volver a ver a su pequeño amigo. Después de que Lau logró recuperar el cuerpo de Luffy que estaba inconsciente por el choque de emociones, Baggy acude a Shanks para que cumpla su promesa, pero Shanks solo comenta cómo ha pasado un tiempo desde la última vez que se vieron. Shanks y su tripulación pusieron fin al enfrentamiento que se estaba dando en Marineford, luego de ordenar a Marco que se retirara para que esta batalla no continuara más, lo que provocaría la pérdida de muchas vidas en vano. Para desanimar a los demás que aún querían pelear, Shanks ofrece hacer el nuevo objetivo de esta pelea, quien aún estuviera dispuesto a pelear sería su nuevo objetivo, diciendo que todos en ese lugar dejen de pelear. Como sufrieron muchas bajas luchando contra un solo Yonko, si la marina se enfrentaba a Shanks podría ser el final de todos los presentes en ese lugar, ya que incluso los almirantes estaban debilitados por haber luchado contra Newgate. Shanks y su tripulación podrían herir a todos los infantes de la marina en ese lugar, ya que todavía tendrían mucha energía para usar mientras los infantes de la marina ya estaban exhaustos y sin esperanza de victoria. Shanks incluso le pregunta a Teach si está dispuesto a pelear con él, pero Teach dice que rechazaría la oferta, diciendo que este no era el momento adecuado para enfrentarlo nuevamente en un duelo. Acababa de obtener el poder de Newgate, por lo que era necesario aprender a usar este gran poder que había tomado para sí mismo, por lo que Teach junto con su tripulación se retira de este combate y deja a Marineford. Shanks le dice a los marinos que quería darles a Edward Newgate y Ace los entierros que se merecían, por lo que llevaría sus cuerpos a un lugar donde les gustaría ser enterrados. El almirante de flotas en Goku ordena a los marinos que permitan que Shanks se lleve los cuerpos de estos dos piratas y que cualquier consecuencia de su decisión sería su exclusiva responsabilidad. Vemos que Shanks lleva a los dos piratas a la tierra natal de Newgate, ya que este era un lugar especial para él. Y en honor a su capitán, Marco también permanece en este lugar para proteger a las personas que viven allí. La tripulación de Shanks junto con los piratas de Barba Blanca se unen a la despedida para presentar sus respetos a estos dos grandes piratas. Marco incluso agradece a Shanks por asegurarse de que Newgate y Ace recibirán todo ese respeto. Shanks piensa en Luffy diciendo que ahora estaría litiando con una gran pérdida, pero esa no podría ser la razón por la que podría hacer que Luffy renuncie a sus sueños, porque se necesita tanto la victoria como la derrota para crecer realmente. Y tal vez, él le pidió a Rayleigh que guiara a Luffy para que no se rindiera. Y así termina este gran conflicto en el que Shanks fue muy importante desde el principio. Aunque no pudo evitar que se perdieran vidas importantes, Shanks hizo todo lo posible para evitar aún más pérdidas. Vemos que Shanks jugó uno de los papeles más importantes en este enfrentamiento, pero no sabemos la verdadera razón por la que se movió allí. ¿Hizo todo solo por Luffy? ¿Qué piensan ustedes? Dejen su opinión en los comentarios. El video de hoy termina aquí, espero que lo hayan disfrutado. Es muy bueno aprender siempre más sobre el universo de One Piece juntos, así que puedes comentar contenido que quieras ver aquí en el canal o preguntas que tengas sobre One Piece. Si conoces información interesante del anime o manga, comenta también. Espero verte en el próximo video. Hasta la próxima.